¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar del embarazo adolescente en pandemia. Vamos a ver cómo ha surgido o qué respaldo ha tenido socialmente por parte de las instituciones o de políticas públicas, si hay o no esta ayuda o respaldo para los padres o madres adolescentes. Y para eso vamos a conversar a continuación con nuestra siguiente invitada, Consuelo Rivas, que ya está con nosotros. Y ahí te vemos. Ella es investigadora de la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica y participó también en el libro, Consuelo, Evidencias a través de la evidencia. Una nueva mirada en Chile sobre embarazo adolescente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y primero, ver desde qué edad, hasta qué edad se entiende por embarazo adolescente. En general, el embarazo adolescente, el que nosotros estudiamos particularmente en el estudio realizado en colaboración con INJUS durante el 2019-2020, es un tema finalmente. Desde la OMS se habla de que la adolescencia es del tramo de 10 a 19 años, pero nosotros efectivamente nos centramos en el tramo de 15 a 19 años, cómo se desarrolla el embarazo adolescente o el embarazo juvenil en esa adolescencia tardía, que algunos autores también lo mencionan. El libro que anunciábamos al inicio y cuando te presentábamos, Consuelo, es previo a la pandemia, pero nos imaginamos que durante este último año ya prácticamente ha habido una evidencia o vivencias también que tienen que ver con el comportamiento, estadísticas y preocupaciones que se proyectan en torno a este tema. Sí, sí, mira, en general en términos, yo creo que de hipótesis, claro, el impacto, había una baja en el descenso de la tasa de embarazo adolescente en los últimos 10 años, como de 4 puntos porcentuales, y claro, efectivamente el impacto de la pandemia nosotros lo vamos a saber en el mediano y largo plazo, pero creo que hay algunos indicios que levantan alerta también y que es importante ver en la actualidad, ¿no? Primero, por un lado, algunas cifras nos arrojan del menor acceso a métodos anticonceptivos que desde el estudio nosotros que realizamos, el acceso a métodos anticonceptivos en parte de los adolescentes era algo dado, ¿no? Y en este caso, en contextos de confinamiento, es algo que se está poniendo en crisis en términos de hipótesis. Y por otro lado también hay un menor acceso a servicios de salud, que también pone en jaque nuevamente cómo se está viviendo la salud sexual y la educación sexual en los adolescentes, que como nosotros también vimos en los resultados, si bien hay una educación sexual y hay un conocimiento general de cómo vivir este inicio de la etapa sexual, no hay un acompañamiento socioefectivo de cómo hacer un uso más adecuado y sistemático de los métodos anticonceptivos. Y por otro lado también la pandemia también ha dado cuenta de mayores niveles de victimización y violencia contra las mujeres, que no solamente, nuevamente en términos de hipótesis, puede tener un impacto en las cifras de embarazo no deseado, como también en cómo se está viviendo el embarazo juvenil en contextos de confinamiento. ¿Qué pasa, Consuelo, con la corresponsabilidad? Ahí en cuanto al Estado se estaldebe con políticas públicas para instaurar, ¿cómo se ha manejado eso en el último tiempo? Sí, mira, en el caso del estudio que nosotros realizamos, ya era una alerta que se estaba viendo en el año 2019-2020, cuando nosotros realizamos este estudio en colaboración con INJU, y nuevamente te vuelvo a mencionar lo mismo, ¿no? Había una educación sexual, los jóvenes tienen conocimiento general sobre la de cómo vivir este inicio de la etapa sexual, pero no hay un acompañamiento, había ahí poca presencia de la mirada institucional, los jóvenes en general no asistan a servicios de salud y la salud pública, entonces ahí, y los colegios por otro lado están haciendo otros esfuerzos que en la pandemia, por lo menos, también está en un segundo plano, ¿no? Porque no han habido clases presenciales, los jóvenes no están asistiendo a algún tipo de acompañamiento socio-afectivo. Y ahí, finalmente, el tema de la corresponsabilidad se pierde, se diluye un poco en este contexto. Y por otro lado, quiero mencionar lo importante que apareció también en los resultados de este estudio, de la importancia de vivir y de acompañar a un embarazo adolescente como distinto a un embarazo adulto. Nosotros también, parte del estudio fue no solamente entrevistar a jóvenes que vivían una gestación juvenil, sino que también a profesionales de salud. Y lo que nos dimos cuenta es que, en términos de la atención de la salud pública, no había una diferenciación en la atención de un embarazo adolescente a un embarazo adulto, ¿no? Cuando el estudio nos está arrojando de que el embarazo adolescente se vive en forma distinta. O sea, llegan las niñas, ¿no?, que son vividas como por parte del entorno social y el entorno institucional como niñas, pero cuando llegan a ser madres, se transforman automáticamente en adultas. Y este tema, esta dualidad entre ser niña, ser adulta, ser madre también, afectaba tremendamente la salud mental de cómo se estaba elaborando este proceso y que generalmente eran embarazos no deseados, ¿no? Y en ese caso, creo que hay el tema de la corresponsabilidad institucional venía de lleno como a interpelarse, ¿no? Finalmente, cómo es que este embarazo adolescente o no había, en el fondo, atenciones dirigidas a jóvenes. Y eso tiene, me imagino que no, si hay, o sea, está al debe todavía por parte del sistema, un acompañamiento integral que tiene que ver con la salud mental, más allá de los cuidados propios que tiene que tener una mujer embarazada. Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que la alerta acá, en el fondo, cuando uno habla de, no es la misma atención en un embarazo adulto que en un adolescente, es que se necesita mayor atención, mayor instancias psicoeducativas y socio-afectivas en el caso del embarazo adolescente. Como yo te mencionaba, en general, uno de los principales resultados de este estudio es que el embarazo adolescente generalmente no es deseado. Entonces, en ese sentido, el proceso de resignificar esta noticia, de no saber lo que se venía, las proyecciones, que probablemente en un adulto se vive de forma distinta, eso no está presente. Y por otro lado, también en términos de la respuesta institucional en el contexto de confinamiento, también pone la alerta, porque si bien, claro, las medidas han sido no ir a los servicios de salud, no han habido respuestas alternativas respecto a cómo ver el tema de la salud sexual y reproductiva en contextos de confinamiento. Y yo creo que eso puede tener un impacto preocupante en el caso de los jóvenes y cómo viven la sexualidad. Sí, y bueno, además eso me imagino que tiene una repercusión que tiene que ver con la guaguita que viene en camino o que nace y el apego primero que tenga con la madre y con el padre, porque de todas maneras ahí esta ayuda integral, de todas maneras, debiese ser más importante. Sí, en el caso, bueno, hicimos esta investigación de casi dos años y parte de los resultados también más novedosos tenía que ver con tres perfiles de embarazo adolescente y en el fondo la noticia de que en realidad en Chile se está viviendo el embarazo de múltiples formas y dentro de los determinantes principales de cómo se diferenciaba un embarazo adolescente de otro tenía que ver con la red de apoyo. Cómo la red de apoyo desplegaba posibilidades de apoyo no solamente en términos materiales, económicos, sino que también afectivos y cognitivos de poder asimilar esta noticia. Entonces, claro, ahí efectivamente lo importante y lo más radical para un embarazo adolescente exitoso en el fondo, y cuando nosotros hablamos de exitoso tiene que ver con mayor presencia de factores de riesgo. Tenía que ver más bien, claro, de cómo se estaba desplegando esta red de apoyo no solamente en términos informales de la familia, sino que también en términos institucionales. ¿Se podría hacer un análisis, Consuelo, que tenga que ver, por ejemplo, con las políticas públicas que si bien no existen, hay incluso un proyecto que caminaba para allá, por ahí por el año 2016, duerme en el Congreso, pero sí ha habido medidas tomadas por establecimientos de colegios, pero sobre todo de universidades, por ejemplo, pero de manera autónoma. ¿Qué genera eso si es que ustedes también lo han tenido contemplado en estos estudios? Mira, en general nosotros no tuvimos noticia particular de apoyo. Yo sé que hay algunas universidades que lo han desarrollado, apoyo sobre todo para la maternidad juvenil, pero claro, como creo que dice Arto también de cómo se está desplegando este apoyo institucional, si es que son instituciones o no gubernamentales, o bien instituciones como las universidades, de cómo se está desarrollando este apoyo, y eso quizás responda también a faltas de apoyo en términos de la salud pública. Y por otro lado también el hecho de que sean ayudas de partes de universidades y que probablemente sean en pos de sus estudiantes. También habla de una diferenciación en términos del alcance de los apoyos para el embarazo adolescente. Si son las estudiantes que están en instituciones de educación superior las que están recibiendo esta ayuda, que queda entonces para las que no están asistiendo acá. ¿Y ahí qué pasa, por ejemplo, con estos mismos proyectos? ¿De qué manera se pueden ir apurando de la propia ciudadanía o de estas organizaciones que se han movilizado? Y eso sí se ha visto en varios establecimientos educacionales universitarios en que le dan cabida, literalmente, a veces a los mismos niños cuando no tienen las mamás donde dejarlos, o a las propias mamás embarazadas de darle prórrogas para pruebas, exámenes y más facilidades para que terminen sus estudios. Sí, yo creo que ahí es importante mencionar y uno también de los resultados importantes de este estudio tenía que ver con la intersectorialidad. ¿Cómo es que cuando hay un esfuerzo solamente desde una institución generalmente no era suficiente? Y en este caso nos encontramos con que los mayores predictores de apoyos exitosos tenía que ver con cómo los esfuerzos realizados tanto del colegio, de la salud pública, en este caso de las universidades, realizaban un trabajo conjunto también y creo que eso es un apoyo importante también nuevamente, no solamente en términos de la prevención del embarazo adolescente, sino que también del acompañamiento de una gestación juvenil y yo creo que ahí es donde estamos más en falta. Consuelo Rivas, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias. Bien, ahí estaba Consuelo Rivas. A propósito del embarazo adolescente, ha habido cambios sin lugar a dudas cuando fue un año de pandemia y cómo se proyecta ahora este mismo tema en el próximo año si es que comienzan clases presenciales, si va a haber facilidades para aquellos o aquellas mamás que están viviendo este proceso. Sigan compañeras en él. ¡Gracias!